Nuestro invitado de hoy es un poeta y abogado que se ha convertido en el hombre noticia del momento en Venezuela a partir de sus sorpresivas imputaciones sobre un caso que estremece a la sociedad toda, el crimen del profesor y militante revolucionario Carlos Lanz. Se trata del fiscal general de la república. Muy delicado. El país está estremecido por la rueda de prensa donde Tarek William Saab ha dado detalles sobre el caso del profesor Carlos Lanz. Yo quisiera comenzar esta conversación por una pregunta de selección simple. El crimen de Carlos Lanz fue un crimen pasional, un crimen político, una violación de derechos humanos o ninguna de las anteriores. Por todo lo que hemos recabado en dos años, sinceramente exhaustivos, a veces muy agotadores, en ciclos, porque yo pudiera hablarte luego de fases de la investigación. Sin duda, desde el primer momento, cosa que no podíamos tampoco nosotros públicamente reseñar, pero quien conoce de la teoría del delito o quien conoce y es muy experto del metalenguaje comunicacional, podía percibir en las dos ruedas de prensa que di previa a esta del día miércoles, que cuando nosotros utilizábamos una frase reiterativa diciendo, Carlos Lanz salió de su casa de manera voluntaria, no hubo previamente una extracción o una acción dentro de la casa de carácter violento. No hubo en los alrededores un movimiento inusual de vehículos, de personas que indicasen una acción extraordinaria o especial, diferente a la que rutinariamente ocurría en esa residencia ubicada, por cierto, en una zona de seguridad. Y lo más interesante, toda la vida Carlos Lanz mantenía, tal vez por su vieja escuela guerrillera o su vida clandestina, por sus años de cárcel, una especie de, vamos a decir, mantra para él salir o entrar a los lugares donde residía. Por ejemplo, era uno de ellos clave decir siempre a dónde iba y con quién iba. Extrañamente, en los interrogatorios que le hacíamos a Mayi Kumare, su esposa, ella revelaba que esa acción constante, en la cual se dio a conocer mucho su característica existencial y personal de Carlos Lanz, según ella, la violó por primera vez ese día 8 de agosto. Algo sumamente extraño, ¿no? Porque rompes un esquema, rompes un paradigma. Lo que también nos llamó la atención fue que, según todos los conocidos que entrevistamos en esa primera fase, a partir del 8 de agosto, era que Carlos Lanz nunca salía con nadie desconocido de su casa. Si decimos ya que, sin duda, fue una salida voluntaria de la casa y eso irritaba de una manera brutal, luego vamos a hablar de ello, al llamado comité de búsqueda. Ningún comité puede usurpar la acción de los cuerpos de seguridad del Estado y del Ministerio Público. Ya de por ahí el nombre no era lo lógico ni lo ideal. Un comité de búsqueda cuya jefa, cuya líder, cuya orientadora, más allá de quienes luego ingresaron a ese comité de búsqueda, era Mayi Kumare, quien para nosotros, desde los primeros días de interrogatorio, investigación, donde ella siempre tuvo una actitud hostil en contra del Ministerio Público, eso lo debo decir, incluso en sus declaraciones, ve que luego ella llegó a un nivel tal de, vamos a decir así, de ofensiva, que ella empezó a cuestionar al Ministerio Público de manera frontal. Y en nombre del Ministerio Público decía al Estado venezolano. ¿Por qué? Bueno, según ella, porque nosotros no hacíamos las investigaciones, porque no aparecía el cuerpo de Carlos Lanz. Y comenzaron, y ahí voy tumbándote la tercera tesis que me hablaba de móvil político, ellos querían imponer a la fuerza, sí o sí, el móvil político. Y un móvil político que incluso, cuando entrevistamos a Tito Viloria, exdirigente sindical, y según las investigaciones que nosotros hemos hecho, deviene ahora en una especie de testaferro o cuidador de los bienes de Mayi Kumare, dicho por varios de los hoy detenidos. Por ejemplo, Darwin, ex yerno de Mayi Kumare, es decir, pareja sentimental de una de sus hijas, la primera hija de su matrimonio. Él mismo lo reveló en la entrevista. Incluso el propio Tito Viloria, a quien entrevistamos, confesó y dijo que efectivamente él era uno de los principales, si no el más principal proveedor de insumos del INSE Aragua, que tuvo una partida presupuestaria interesante. Glen Castellano, ve que te voy nombrando ya varios de los que fueron entrevistados en esos primeros días. Ubica tu mente todo el mes de agosto del año 2020. Es decir, hubo una entrevista a todo el entorno familiar y allegado, y entrevistamos a Glen Castellano. Tú dirás, ¿por qué? ¿Quién es ese Glen Castellano? Bueno, es quien aparece ahora como el principal testigo presencial y delator donde admite los hechos de la coautoría de sicariato en contra del profesor Carlos Lanz, indiciando de manera directa a Mayi Kumare. Tú me preguntas, tú me dirás, bueno, y ese Glen Castellano es donde aparece. Él aparece en las primeras experticias como alguien muy, muy cercano a Mayi Kumare. Ni siquiera a Carlos Lanz, a Mayi Kumare. Alguien así como que le hacía favores, mandados. En las trazos de llamadas siempre aparecía, en llamadas telefónicas con ella. Y, cosa interesante, aparecen mintiendo en las experticias que nosotros hacemos con la unidad criminalística del Ministerio Público a través de la vía de las entrevistas. Las entrevistas con los psiquiatras aparecen mintiendo. Aparece mintiendo Tito Viloria, aparece mintiendo las hijas, aparece mintiendo la propia Mayi Kumare. Y eso nos llamó mucho la atención, porque por más que sea, más allá de las experticias técnico-científicas, que también los psiquiatras revelen mentiras y ocultamientos de información, eso nos llamó mucho la atención. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a investigar, porque eso fue constantemente, a pesar de que investigamos todas, toda la hipótesis, una principalísima línea de investigación fue, vamos a decir, encarar, indagar, profesionalmente, apoyado con los órganos auxiliares de justicia, donde yo destaqué, para que calcule este, la primera de cambio, cuatro fiscales, más los fiscales regionales de Aragua que apoyaban, más los órganos auxiliares, CICPC, SEBIN, luego se incorpora el GOES, calcula entonces que ellos se sintieron, y lo decían, ¿no? Se lo decían los fiscales, que se sentían como presionados, que por qué los estaban presionando a ellos. No era que era una presión, era que efectivamente había muchas contradicciones. Y una de las más interesantes fue, si era un día sábado, y según los allegados, normalmente en esa familia, todos dormían hasta el mediodía, todos se quedaban en la casa hasta el mediodía, ¿por qué Maggi Cumare sale a las ocho y media de la mañana, de esas sábado ocho de agosto? Entre comillas, según ella, a dirigir un operativo de limpieza en la sede del INSEA Aragua de Maracay, en plena cuarentena radical, que era la más extrema en esa época. En agosto estábamos en un pico de casos COVID muy terribles, y estábamos hablando que todavía no se tenía el protocolo médico de cómo combatir esa terrible pandemia. Y esa semana era una semana ultra radical. Y de pronto ella inventa, el día anterior dijo, este operativo de limpieza, equipo, vamos a limpiar, a pintar, arreglar la sede del INSEA Maracay-Aragua, porque nos están pidiendo la sede. Cosa que luego confirmamos con el presidente del INSEA, era mentira. No había ninguna petición de solicitud de entrega de la sede. Pero esa fue la coartada que ella hizo para, cuando uno le preguntase, ¿tuviste salir a Carlos Lanz el día sábado ocho de agosto? No, no lo vi salir, porque yo me fui temprano de la casa. ¿Qué hora se fue temprano usted de la casa? A las ocho y media. ¿Y dónde estaba Carlos Lanz? Durmiendo. Cosas muy... Siempre nos... Ve que te lo digo todo de memoria, nos pareció extremadamente sospechoso. Y en la experticia telefónica, Glenn Castellano, que vuelvo y te repito, en ese momento lo teníamos como muy allegado, pero no teníamos el dato clave que obtuvimos ahora, en esta última fase de la investigación. Yo te la dividiría en tres fases. La primera es esta que te comento, de agosto y meses subsiguientes. En la última aparece Glenn Castellano como pareja sentimental, de larga data, incluyendo estando ella casada con Carlos Lanz, de Maggi Cumare. Era más que un apoyo logístico para hacer cosas, etc. Tenía una relación sentimental muy estrecha, donde él la define inclusive que ella lo mantenía. Él dice que le daba parte de trabajo, le permitía a él, a Glenn Castellano, traerle proveedores a el INSE Aragua, inclusive el número él calcula que pudieran haber sido en un momento 15, 17 proveedores, y señala como principal proveedor del INSE Aragua a Tito Viloria. Tito Viloria incluso en las entrevistas revela que efectivamente él era proveedor de alimentos, de material de oficina, de ropas, vestidos, limpieza. O sea, alguien que mensualmente, él mismo lo reconoció, recibía en base a los pagos que le daba Maggi Cumare, una gran tajada de dinero, y a la vez él daba una comisión. ¿A quién le preguntamos? A la propia Maggi Cumare. O sea, Maggi Cumare recibía comisiones en sumas de dinero importantes. No vamos a hablar que eran contratistas estilo PDVSA, pero por favor, estamos hablando de muchos proveedores con créditos adicionales que ella recibía, que le permitió en esa fase, según nos lo confirma Darwin, ojo, Darwin te lo mencioné anteriormente, el ex yerno de ella, pareja sentimental de su primera hija, nos confirma que efectivamente todos esos bienes que comenzó a tener Tito Viloria de la nada, un ex dirigente sindical que aparece con una finca de 80 mil metros cuadrados en Cogedes, que aparece con una casa de playa en Tucaca, que él me confesó que efectivamente eran de él, estaban a nombre de él, dos apartamentos en Maracay, camionetas, carros, de la nada. Le estamos averiguando incluso ahorita otras cosas, de propiedades, etcétera, ¿no? Y él confesó que efectivamente sí, él estaba dentro de esa trama de corrupción que rodeaba toda esta familia, ¿no? Particularmente Magny Cumare, pero claro, me salté de la primera a la tercera fase de investigación para, porque necesito el detalle, ¿no? Confirmarte que efectivamente no fue un móvil político, por lo tanto, tampoco fue un móvil sentimental, porque incluso aparece en el radar otro amante, otra pareja matrimonial, de nombre Oliver, quien confirma también todo esto de la trama de corrupción, con los proveedores, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no era un móvil sentimental o pasional, porque, digamos, ella tenía una vida paralela, lamentablemente, muy cuestionable a su relación sentimental con Carlos Lanz, por lo tanto, ¿qué queda? Bueno, queda efectivamente el móvil producto de la corrupción que ella fue amalgamando y que el propio Glenn Castellano no dice, generaba grandes conflictos, grandes peleas entre ella y el propio Carlos Lanz, a un punto que tres meses antes de la desaparición de Lanz, donde ella decide mentalmente, dice, estoy harta de las peleas con Carlos, estoy ya obstinada, necesito salir de él, y prepara junto con Glenn Castellano, ya te estoy hablando de la tercera fase de investigación, como desaparecerlo, vía, obviamente, en este caso, sicariato, producto de que, de los tiramientos ese, de su enfrentamiento, por su negociado de corrupción, por lo tanto, sin duda, ese fue, es la línea de investigación que tenemos ahorita, para calcular la razón del desenlace, que echa por, echa atrás, obviamente, la fase esa que ellos quisieron adelantar, que, yo diría, en la segunda fase de investigación, aparece con mucha fuerza, buscando aliados dentro de, de sectores, entre comillas, de la izquierda, o radicales, como tú quieras llamarlo, de la extrema izquierda, etcétera, a personalidades, o personas que pudieran apoyarla, a ella, la propia Maye Cumare, en la tesis de que era un móvil político, ¿para qué? Para sabotear la investigación, para obstaculizarla, para incluso, finalmente, como una especie de venganza política, de salvación, de todo ese grupo, que llevó a la muerte de Carlos Lanz, el grupo que ella dirigía, vamos a decirlo así, con sus cómplices, con Tito, con Glenn, desviar la atención, hacia el Estado venezolano, entonces, yo, incluso, el propio Tito Viloria, dos años después, entrevistado, dice, ¿por qué cree usted que fue, la desaparición de Carlos Lanz? Bueno, eso fue, el Mossad israelí, a estas alturas, apoyados por la CIA, ¿por qué? Y, bueno, porque fue una venganza, por el secuestro de William Frank Nijal, dicho por Tito Viloria, ahorita, dos años después, que era la tesis que decía, también Maye Cumare, no digo ahora, yo le decía, pero si, ese suceso ocurrió en el año de 1976, donde Frank Nijal aparece vivo, donde todos los que fueron detenidos por esos hechos, entre ellos Carlos Lanz, duraron más de una década presos, privados de libertad, ¿cómo usted va a decir que, prácticamente, 40 años después, de ese suceso, va a ser una venganza del Mossad israelí, que no tuvo nada que ver con William Frank Nijal, o sea, William Frank Nijal no vivió en Tel Aviv, no era sionista, judío sionista, como, o sea, una cosa descabellada, pero fíjate tú, como luego, viendo que eso era descabellado, dijeron, bueno, el Mossad israelí, con la CIA, junto con paramilitares colombianos, apoyados por agentes del Estado venezolano, y ahí entonces comenzaron ellos, con esa cantaleta, no, el Estado venezolano, y lanzaron, desesperados, yo creo que era ya desesperado, porque, cuando, en esta tercera fase de investigación, nosotros armamos un equipo multidisciplinario, yo incluso di una rueda de prensa, mi segunda rueda de prensa, sobre el tema Carlos Lanz, donde yo anunciaba, todo este equipo que se armaba, la línea telefónica, dispuesta solo para el tema, de recibir a llamadas de Carlos Lanz, se dispuso, vía del Estado venezolano, una recompensa, cercana a los 900 mil dólares, para quienes pudieran dar información, del paradero de Carlos Lanz, o de qué hubiera ocurrido, entonces ellos, incluso, en las entrevistas que hacemos, y el propio Glenn Castellano, revela, que es el principal, vamos a decir así, testigo, y delator, que eso, puso nervioso, a Tito Vilorio, a la esposa de Tito Vilorio, de nombre Zayda, que aparece también, como encubridora, como, cómplice, y le preguntamos, ¿por qué? Bueno, porque ellos vieron, decían que ya, otra vez, estaban siendo entrevistados, con mucha fuerza, con mucha insistencia, el círculo familiar, algo parecido, a lo que se hizo, en la primera fase, y que eso, los tenía muy nervosos, muy nerviosos a ellos, entonces, ellos ahí, donde comienzan, ya directamente, a decir, bueno, mira, este, nosotros, si no se, casi que un ultimátum, si no aparece Carlos Lanz, si no se resuelve, vamos a denunciar esto, a nivel internacional, ¿con cuáles pruebas? Se preguntaba, los fiscales preguntaban, ¿cuáles son las pruebas? ¿Qué incrimina? No, nada, pero bueno, como no aparece, el responsable del Estado, ya no era el Mossad israelí, ya no era la CIA, ya no eran los paramilitares colombianos, era entonces, el Estado venezolano, eso obviamente, fue, una treta, muy, orquestada, muy planificada, ¿para qué? para desviar la atención, de las investigaciones, para sabotearla, para obstruirla, inclusive, en un dato clave, científico, que te quiero dar, porque es importante, que me hayas permitido, desarrollar la idea, fíjate tú, que hay una hora, ocho y media, entre ocho y media, y nueve y media, donde la telefonía, y nosotros tenemos, equipos espectaculares, en esta materia, la unidad criminalista, del Ministerio Público, apoyado también, por la gente, del 6CPC, etcétera, imagínate, todos esos equipos juntos, ¿no? como órgano auxiliar, Maggi Kumare, no, explica, no, construye, para sí misma, una teoría, de por qué, no aparece, ¿qué hizo ella, en el momento, en que presuntamente, sale Carlos Lanquez, en las ocho y media, y donde se ve, el carro de ella saliendo, hay una cámara, que filma, el carro de, Maggi Kumare, saliendo, ¿dónde estaba ella? Ella no lo explica, dice que no se acuerda, o sea, se acuerda, hay cosas de hace 30 años, pero, no se acuerda, dónde estaba, hace, dos días, porque nosotros, cuando la entrevistamos, fue ahí mismo, o sea, ocurrió el evento, denunciado del ocho, y ya el nueve, ella tenía a los fiscales, entrevistándola, y no se acordaba, de ese detalle, entonces me preguntará, ¿por qué te interesa eso? Bueno, porque, fíjate tú, que la celda, donde tú, tienes el, el, la situación, telefónica, la ubicación telefónica, de él en castellano, daba en un lugar, daba en un lugar, que no quiero decir, cuál es, revelador, donde estamos haciendo pesquisa, en este momento, en este momento, o sea, hoy cuando estamos, haciendo esta entrevista, y que, entrevistado a Glenn Castellano, ahora, antes de su delación, que fue una delación, ojo, hecha ya, oficialmente, ante un juez, esto es lo importante, lo que él dijo, en el video, que vio todo el país, que yo presenté, lo dijo ante un tribunal, por lo tanto, tiene, la plena prueba, frente al juez, y los fiscales, que estaban allí, y el defensor, que tenía él allí, él dice, que él se traslada, mira esto, a las 10 y media, de la mañana, a hablar con Maggie, Kumare, ¿por qué te fuiste a hablar con ella? Eso es, antes de él delatar, bueno, es que fui a entregarle un libro, que ella me pidió, la noche anterior, ella estaba muy desesperada, para que yo le llevara un libro, fíjate, un delincuente, Glenn Castellano, que tiene, antecedentes, de estar preso, tres años, por atracar a mano armada, con un fusil, un banco, en Barcelona, estado de Anzuategui, entre los años, estuvo preso, entre el 1997, al año 2000, y luego, estuvo también preso, por atracador, y por robo de vehículos, en Tocorón, entre el año, del 2010, a 2011, es decir, una persona, que prácticamente, pudiéramos llamar, ignorante, con todo el respeto, o sea, que no lee libros, que no tiene, difícilmente, pudiera tener libros, en su casa, o biblioteca, él dice, no, yo de mi biblioteca, saqué un libro, para llevárselo, ese día a ella, ¿cuál era el libro? se llama, el autor del libro, es Marcial Rodríguez, lo decía de memoria, libro Marcial Rodríguez, que se llama, el Sambo Andresote, el cimarrón, de Yaracuy, yo le digo, oye, pero, ¿por qué ella, en plena pandemia, en el INSE, cuando no debía haber, estado trabajando, y limpiando, te pide que tú le lleves un libro, ni siquiera dice, que se lo lleves a su casa, no, porque es que ella, estaba urgida, de que se le entregara, ese libro, porque ella se lo iba, a regalar a alguien, oye, que casualidad, un sábado, donde nadie elabora, donde habilitan el INSE, para limpiarlo, este señor, va a entregarle el libro, esa era la cuartada, para luego de él, cometer la acción punible, criminal, junto con los autores materiales, del hecho, contra Carlos Lanz, justificar, primero, que estaba allí, y segundo, darle a ella un parte, que no iba a ser telefónico, ¿el parte cuál era? Bueno mira, cumplida la misión. Señor fiscal general, he estado deliberadamente, callado escuchándolo, para no interrumpirlo, correcto, ¿cuánto tiempo llevamos? 23 minutos, pero como este programa, se llama, aquí con Ernesto Villegas, al regreso de la pausa, intervenió el periodista, va a preguntar, así va a ser, vamos a la pausa, y venimos enseguida, con Tarek William Saab Jalabi, Tarek William Saab Jalabi, aquí llamamos, le insisto, fijar a todo el mundo, con su nombre, su apellido, Ernesto Villegas, por la, exacto, en el segmento anterior, yo comencé preguntando, si el crimen de Carlos Lanz, era, un crimen político, pasional, o una violación, de derechos humanos, o ninguna de las anteriores, por el relato, yo te agregué otra, corrupción, de corrupción, es esa entonces, el móvil es la corrupción, correcto, a Carlos Lanz lo mató la corrupción, si, la corrupción del entorno, que lideraba, su pareja, Maggi Cumare, por todo lo que nos revela, Glenn Castellano, por lo que nos revela, Tito Viloria, por lo que nos lo revela Darwin, que eso era un momento, de mucha, hostilidad entre ellos, porque él se negaba, a ese tipo de, de actuaciones de ella, en lo personal. Ahora, hay un aspecto, que, digamos, llama la atención, que es la delación, del señor Glenn Castellano, correcto, que hace el relato, digamos, fundamental, que dio pie a su rueda de prensa, ¿no? Sí. Ahora, además de los dichos, del señor Glenn Castellano, hay otros elementos, de convicción, que sustenten, los dichos, de este testigo, o es solamente, digamos, el testimonio, de esta persona, lo que me comenté, las mentiras, por eso quise ser detallista, en la primera parte, de la pregunta, las mentiras, recurrentes, sistemáticas, de la propia Maggi Cumare, al ocultar, por ejemplo, dónde estaba ella, entre las ocho y media, y nueve y media, eso es mentira, que ella se fue directo, al INSE de Maracay, nosotros podemos pensar, que ella fue, partícipe, de haber sacado, a Carlos Lanz, de su casa, de hecho, las cámaras, revelan, que ella sale, en ese carro, de ella, Carlos Lanz, cierra, o la casa, fue cerrada, con doble, vamos a decir así, valga la redundancia, doble cerradura, salió, de manera pacífica, porque, el operativo, de limpieza, realizado, un día sábado, nunca lo pudo explicar, y mintió, acuérdate, que las mentiras, recurrentes, en una investigación, de carácter penal, en base a un hecho punible, revelan finalmente, cual pudo haber sido el móvil, porque tú tienes que mentir, y decir, que te estaban pidiendo, el desalojo, del local, cuando el propio presidente, del INSE dijo, que era mentira, porque tienes que ocultar, que existe entre las ocho y media, y nueve y media, nosotros decimos, el ocultamiento, es porque, es cuando sale, Carlos Lanz de allí, y, luego se lo entregan, a otro grupo, vamos a decirlo así, que sería clave, los sicarios, que participan, los cuales estamos, en la búsqueda de ellos, vinculados, al peor planato, de una cárcel, muy conocida, en el estado de Aragua, que fueron los autores materiales, te das cuenta, entonces, esos son hechos, que se suman, a la velación, a la confesión, y admisión, de los hechos, de uno de los testigos, presenciales, porque nadie lo obligó, a que dijera, por ejemplo, que ella lo llama, tres meses antes, y él lo repite, a cada rato, y, le da, ocho mil dólares, ¿para qué? para comenzar, esta fase, que significó, buscar a los, sicarios, incluso, él nombra, un plan, con nombre y apellido, un plan de Tocorón, que fue la persona, que él contrata, que él busca, para cometer el hecho, incluso, él dice, yo estuve preso, en Tocorón, cosa que es verdad, nosotros lo buscamos, en sus antecedentes penales, entre el año 2010, y 2011, por lo tanto, él tenía un nivel, de, Glenn Castellano, tenía un nivel, de relación, casi que existencial, cotidiana, con el planato de Tocorón. según lo que ha dicho hasta ahora, el señor Glenn Castellano, declara tempranamente, ¿cierto? Hace dos años, pero, no, no dice todo esto, pero este último testimonio, eso lo dice ahora, ¿cuándo aparece? ¿en qué momento? ¿por qué? Aparece porque, porque aparece en ese momento, y no en su momento. Te lo voy a explicar, y yo lo dije en la rueda de prensa, a nosotros nos pareció extraño, para que tú veas, que el tema, del derecho penal, y la teoría del delito, incluso yo diría, una derivación del derecho penal, todo lo que implica, los elementos criminalísticos, el ser criminalista, todo eso, son demasiado interesantes, y muy apasionantes, a la hora, de un tema como este, incluso ha dado pie, a novelas, tú eres el, fuiste el ministro de cultura, las llamadas novelas negras, los cuentos, como por ejemplo, los de Edgar Allan Poe, o poemas, El Cuervo, si nos vamos a ese tipo de literatura, que tuvo, en algún momento, una gran redundancia, para no hablar de, de cosas comerciales, que no tienen valor literario, o sea, es tan importante, interesante a veces, todo esto, que eso ha generado documentales, películas clásicas, que han servido para, incluso, darle un acervo cultural, a los países del mundo, entonces, bueno, nosotros hemos hecho mano, hemos puesto mano, de todo eso, de la teoría del delito, de la juridicidad, de la antijuridicidad, ¿qué es lo antijuridicidad? Esto, esto es antijurídico, imagínate, un sicariato, elementos de, pasionales, corrupción, dinero, pranato, por Dios, eso, eso, entonces, allí, aparece una persona, que se llama, Marjorie Acievedo, ella, nosotros la ubicamos, es la doméstica, la doméstica, hace poco, fíjate, tú ya tenías 20 años, trabajando en esa casa, y ella tenía una relación, según ella dice, de mucha vinculación, supuestamente afectiva, con Carlos Lanz, porque, no, yo lo llamaba a mi papá, entonces, nosotros decían, ¿por qué mentiste, en las primeras entrevistas, y no revelaste lo que ahora revelas, ¿qué revela ella ahora? Y tú dirás, ¿por qué fueron, la fueron a buscar, luego de casi dos años? Porque detectamos, un cambio de residencia, luego de 20 años, de estar viviendo, ella en Maracay, en la casa de, de la familia Lanz, aparece viviendo, en Menegrande, Estado Zulia, eso, nos pareció, muy sospechoso, y dijimos, vamos a, vamos a entrevistarla, y la buscamos, y entonces, ella allí, revela, fue ella, la existencia, de parejas, extramatrimoniales, de la señora, Maggi Cumare, estando ella, casada con Carlos Lanz, que podía ser, podían ser objeto, de sospecha, o de investigación, entre los nombres, que nos aporta, parte de Oliver, que se encuentra detenido, y quien, fíjate tú, cuando ella se va del cargo, luego del tema este, de la desaparición, de Carlos Lanz, ella viene a trabajarse, a Caracas, y ella deja, como presidenta, como director, del INCI Aragua, a Oliver, yo pienso que Oliver, debe conocer, debe saber cosas, y, las oculta también, ¿no? Apenas estamos, en esta, como te dije, nueva fase de investigación, yo lo dije, en la rueda de prensa, del miércoles, esto no ha terminado aquí, hay un gran hallazgo, que estoy comunicando, producto de una delación, yo quiero, ratificarlo nuevamente, de un, principalísimo, testigo presencial, que ha sido detenido, que nadie lo obligó, a decir todo lo que está diciendo, que él mismo quiere confesarlo, porque él dice que, eh, quiere quitarse un peso de encima, que él tiene una madre, que tiene una familia, supuestamente, y dice, bueno, yo voy a, a colaborar, entonces, obviamente, Marjorie Acevedo, fue el escalón, que nos lleva, a Glenn Castellano, entonces, nos pareció, extraño, oye, como ella ocultó, porque ella ocultó, esa información, incluso Marjorie Acevedo, nos dice, que la relación, entre Carlos Lanz, y, y, Mayi Kumare, fue hostil siempre, ella lo maltrataba, ella lo vejaba, ella, lo dice la propia doméstica, que duró 20 años, viviendo en esa casa, lo humillaba, lo llegaba a agredir, físicamente, lo hacía sentir muy mal, vivían peleando, siempre, y, obviamente, este, que nombra, personas, ajenas a, a esa relación matrimonial, que teníamos que investigar, entre ellos, a Glenn Castellano. ¿Cuándo fue eso exactamente, lo de la doméstica, que, que da esas luces? Esas luces, ella la da a finales de junio, pero, obviamente, ¿de este año? Sí, pero, obviamente, no, ella no fue detenida, el 27 de junio, nosotros, el 27 de junio, ubicamos, es lo que te quiero recordar, ubicamos que ella está allí, obviamente, ¿cuándo pasó esto? Bueno, estos días, hace unas horas, hace unos días. El Ministerio Público, fuimos cautelosos, durante todos estos dos años, ¿cierto? Sí, ese, digamos, silencio, obedecía, a la sospecha ya, de que, había algún componente, digamos, oculto, en toda esa campaña, que hubo públicamente, ustedes sospechaban, que esto podía, digamos, conducir a algo, como lo que finalmente hallaron. Sinceramente, sí, incluso, la propia Maggi Kumare, le decía, a los fiscales, yo sé que en cualquier momento, ustedes van a detenerme, porque ella, entonces, le dije, oye, pero, ¿por qué tú siempre dices eso? Cada vez que ellos iban a entrevistarla, créeme, me dicen los fiscales, dispuestos para este tema, que son seis fiscales, ella entraba en pánico. eran entrevistas en su casa, entrevistas, vamos a decir, algunas veces citadas al Ministerio Público, pero, eso, a ella la sacaba de su área de confort, y sentía, por la presión, por eso es que ella, las veces que hablaba, atacaba al Ministerio Público, diciendo, no, que el Ministerio Público, o sea, incluso, el fiscal general, no me quiere recibir, ella llegó a decir un momento, él recibe hasta el gato, allá en su oficina, ¿por qué no me quiere recibir a mí, que soy la esposa de Carlos Lanz? ¿Y por qué no me quería recibir? Porque sospechaba de ella, y no quería, sinceramente, producto de esa razón, darle, ese protagonismo, y más bien yo, delegaba en los fiscales, para que, la entrevistaran, y cada vez que la entrevistaban, surgía, una incomodidad, contra ella, producto de qué, oye, de la, de mentir, este, porque ella, fíjate, se presentó en estos dos años, como una especie de, Manuelita Sáenz de Carlos Lanz, la Manuelita Sáenz de Carlos Lanz, era Mayi Kumare, la que le llevaba el legado, la que recopilaba sus libros, la que divulgaba sus obras, la que, organizó, y creó, ella fue la que creó, el comité de búsqueda, y, y, integró para ese comité de búsqueda, tal vez, algunas personas de buena fe, yo no lo he negado, que quisieron, este, encontrar a Carlos Lanz, ahora bien, como tu comité de búsqueda de Carlos Lanz, tú no puedes usurpar, las funciones, que le corresponden al Ministerio Público, que lidera la acción penal, que, incluso, tutela las acciones, de los órganos auxiliares, es decir, de todas las policías, ah, bueno, ellos, eran una fiscalía paralela, entre comillas, entonces, por Dios, eso era la, la coartada de ella, para luego, para escaparse de, de la incriminación, que, que se le iba viniendo, que se le iba armando, incluso, ella lo dice ahora, este, yo sabía, ya, que esto iba a pasar, en cualquier momento. ¿Los integrantes de ese comité de búsqueda, fueron utilizados, por quienes cometieron el crimen, o fueron parte del crimen? ¿Cómo es la cosa? Yo pienso que fueron utilizados, sin duda, por ella, por su capacidad, muchas veces, hasta, torpe, porque tú la ves, en las pocas entrevistas, que ella personalmente dio, y en las entrevistas, que nosotros le hicimos, su torpeza, en medio de querer ser muy hábil, contradicciones, hasta decir basta. Tarek, este es un tema, sumamente, escabroso, porque, solamente, digamos, preguntar sobre, los detalles, digamos, es incómodo, detalles, incluso familiares, ¿no? Sí, es muy incómodo. Como, como el involucramiento, por ejemplo, de las hijas, una hija de, Maggi Kumare, y otra hija, de ambos, de ella, y Carlos Lanz, que también están detenidas. Claro. ¿Cuál es el grado, de responsabilidad aparente, en este caso? Sí, eso, fíjate, me permite, mencionar, las personas detenidas, que ya fueron, todas, imputadas, y privadas, en libertad, si me permiten, ¿no? Aparte, de, de Glenn Castellano, que fue la primera persona, judicializada, el pasado jueves, el viernes, digamos, también, lo fueron, Marjorie Carolina Acevedo Durán, Diego Alexa, Atertoa, Tamayo Naider, Alieska, Berenice Gil, Kumare, Abbeyallala Esperanza Lanz, la esperanza Lanz, Kumare, Eli Enrique Pinto Moreno, Zayda Elizabeth Suárez, Darwin Alejandro Zambrano, Oliver Alexander Medina Sánchez, ya dije, Glenn Rafael Castellano, Tito, José Viloria Carrillo, Elis Eduardo Becerra Pulido, José Antonio Pinto Moreno, que suman, hasta ahora, 13 personas, donde incluso, a partir de la propia, audiencia, de delación, e imputación, de Glenn Castellano, que ocurre el jueves, a partir de ese jueves, de ese viernes, él aportó, otros datos, de interés criminalístico, que durante todos estos días, han sido objeto, de investigación, de pesquisa, porque es la parte criminalística, ahora, como siempre, lo ha sido, y te lo comenté, hay un detalle, el propio Glenn Castellano, dice que él tiene en su poder, un broche, parecido, ponte tú, tenemos nosotros esto acá, que es el micrófono, él dice, que a la hora de morir, al momento de morir, en los términos, que él reincida, repetidamente dice, producto de la experticia, él dice, que era, una réplica, en miniatura, de la espada, de Simón Bolívar, le preguntamos, donde se encuentra, esa réplica, él dice, que en su casa, en Maracay, él también habla, de un segundo teléfono, que no era el que él tenía, al momento, en que lo detenemos, que carga su mamá, donde él, en ese teléfono, tenía, los nombres, los apodos, de los pranes y sicarios, que él contrató, efectivamente, ya tenemos, ese segundo teléfono, y aparecen, los nombres, los apodos, de, tanto el prán, como de los dos sicarios, que él nombra, da tanto nivel de detalle, con respecto a ciertas cosas, y en otras, se reserva, como el nombre del prán, que lo preguntó, el hilo rojo, y no, no, pues tiene lógica, tiene lógica, acudió a la reserva legal, en alguien, de una larga, vamos a decir así, actividad, como abogado, independientemente, que pude verla, en algún momento, cosa que no ocurre, un abogado, y más en un penalista, o alguien, que ha estudiado el derecho, y que le apasiona, lo criminalístico, lo psiquiátrico, lo psicológico, yo he hecho cursos, improvisados, cortos, de psicología, he leído toda la teoría, de Freud, los libros, los tomos de Freud, de Jung, y uno va notando aquí, toda esa, antijuricidad propia, de personas, sociópatas, que cometen, que van a cometer un delito, y no les importa, el preso, por ejemplo, Glenn Castellano, dijo, no si, yo atraqueé un banco, es verdad, yo le dije, tú duraste tres años preso, sí, y yo lo atraqueé, claro, a mano armada, tú no ibas con, pero ustedes si tienen, identificado al plan, que, digamos, estaba mencionado, en esta historia, tienes toda esa experticia, y la vida te ha dado, la oportunidad, de dirigir, comité de derechos humanos, hace un posgrado, en derecho penal, estudios académicos, pero también, la práctica, mira, créeme Ernesto, lo que te voy a decir, yo llegué a visitar, en la cuarta república, y luego en la quinta, cuando era, eh, presidente de la Comisión de Derecho Humano, de la Asamblea de Constituyentes, todos, los centros penitenciarios, de este país, recuerdo, que en el año 99, dos veces los recorrí, con un viceministro de Naciones Interiores, para tener un plan, ya posterior, a culminar la constituyente, en materia de penitenciaria, eran 33 para la época, llegamos incluso, hasta el Dorado, en helicóptero llegábamos, y te renuevo esto, porque, yo he visto, yo le he visto la cara, en celdas, incluso, te voy a hablar de la cuarta, en el, ya, implosionado, retén de Katia, yo llegué a ver, y a entrevistar, siendo, abogado, activista de derechos humanos, al sargento aquel, que lo llamaban, lo, era tristemente, se había reconocido, como el matapolicía, porque apareció, vinculado a la muerte, un asesino serial, de varios policías metropolitanos, y lo entrevisté, si nos vamos a un ascensor, eran escaleras, yo diría que fue, era, el ascensor, el sótano, era el ascensor, menos cuatro, de la planta baja, del lugar donde yo me encontraba, visitando, y combinando la celda, te estoy hablando, de los años 90, y a César, esto yo le vi la cara, tipo blanco, de ojos claros, estaba en una escalera, los que hablan, en contra del estado venezolano, el sistema penitenciario, no saben lo que dicen, o lo dicen adrede, allí yo vi, no menos, créeme, Ernesto, unas 11 personas, de la banda de él, en escaleras, oye, ni siquiera es que había un piso, el piso podría ser, el chance que hay, entre tú y yo aquí, entonces, cada uno, dormía, pegado, de una escalera, porque ellos decían, que esa era la zona, de máxima seguridad, del reten de Katia, entonces, alguien que ya, en los años 90, llegó a ver esto, que recorrió cárceles, y vio, fíjate tú, a personas que me dicen, mira, este está condenado, por un asesinato serial, mató a la abuela, y a una nieta, de la abuela, está condenado, a 30 años, ¿cómo estás tú? ¿cómo te llamas? Yo me llamo, fulano de tal, ¿de dónde eres? Yo nací en tal sitio, ¿y por qué estás aquí preso? No, yo soy inocente, siendo ya condenado, yo soy inocente, me violaron el artículo tal, del código orgánico, procesal penal, abogados, improvisados, y el artículo tal, de la constitución, porque no me permitieron, un debido proceso, y están ya con las manos, en la masa, que han matado, que han descuartizado, entonces, hay un perfil, créemelo, del asesino, del delincuente, costumbran a mentir, a ocultar información, a ser personas, que no les importa, si tienen una relación, tener 5, 7, si están en un cargo público, robar, atacar, meter en delito, y comprometer a sus propios, vamos a decir, familiares, y es lo que uno ha visto, en este caso, concretamente, en la señora, Mayi Kumari, las hijas, están metidas, en ese crimen, bueno, como estamos, y tú bien lo sabes, yo te lo expliqué, y te lo repito, en una fase de investigación, porque fíjate, apenas, ya va, apenas, glen castellano, glen castellano, realiza, la delación, y admite los hechos, siendo detenido, preventivamente, y judicializados, todos ellos, ya a estas alturas, en un tribunal, competente, que es el tribunal, cuarto de control, de terrorismo, obviamente, queda un largo, margen de investigación, porque luego, de la audiencia, de imputación, tenemos muchas fases, la fase preliminar, la fase de juicio, etcétera, es decir, yo pudiera decirte, que, esto, tiene, no una pena, porque una pena, es, cuando logramos, en esta tercera fase, de la investigación, aprender, a este grupo, de 13 personas, estamos en una fase, de investigación, entonces, ya están siendo investigadas, entonces, el estado venezolano, el código orgánico, procesal penal, las leyes, la constitución, le permiten al estado, tener, en esta, luego de la, audiencia, de imputación, y durante 45 días, a todos los que tú, detienes, imputas, y privas de libertad, en ese proceso, lo determinará, el proceso, lo que vaya ocurriendo, pero en este momento, producto de, de la extrema, vamos a decir así, eh, situación, que ha ocasionado, la muerte, desapareció, y crimen, de Carlos Lanz, tú tienes preventivamente, que tomar estas acciones, una pregunta, los derechos, de todas esas 12 personas, han sido, crece, perdón, han sido respetados, porque ha habido pronunciamiento, sobre, el procedimiento, aplicado por fiscalía, por el ministerio público, que, supuestamente, vulnera, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el debido proceso, en el debido proceso, está totalmente garantizado, en tanto, ellos tienen sus defensores, ellos han sido, imputados, ante un juez, un juez natural, ya te dije, representante, y titular, del tribunal cuarto, de control, y de terrorismo, acá en Caracas, y bueno, ya, vienen, vienen nuevos elementos, vendrán nuevos elementos, ahorita, estamos haciendo pesquisa, entonces, ya estamos haciendo esta entrevista, y estamos haciendo pesquisa, nuestros fiscales, y ahora los auxiliares, están recabando, elementos criminalísticos, para, ahondar, en lo que, detonó todo esto, que es lo que detonó todo esto, bueno, la delación de Glenn Castellano, es lo que él dijo, lo que dijo grabado, en una entrevista, y luego lo repite, ante el tribunal, cuarto de control, el pasado día jueves. Para mayor incomodidad, hay una parte, de la familia de Carlos Lanz, que le ha dado, el, digamos, beneficio, del apoyo, de la credibilidad, al ministerio público, su hijo Alex, cierto, importante, sí, ese, cuál ha sido la relación, con esa parte de la familia, ha habido, digamos, participación, en la, en la investigación, ¿sabes qué cosa, qué cosa, qué cosa es interesante, que también revela, revela, parte sustancial y de fondo, no de forma, en este hecho, cómo, vamos a decir así, el segundo núcleo familiar, que, tuvo Carlos Lanz, que tiene que ver con Mayi Kumare, su hijastra, la hija, y, y el entorno de Mayi, prácticamente, quiso, invisibilizar, al primer núcleo familiar, que, compone Alex, a quien tú mencionas, y su hermana, y la ex esposa, del propio Carlos Lanz, que tienen opiniones, que siempre tuvieron opiniones, y con quien, en lo personal, mantuve, comunicación, y que incluso, te lo puedo decir acá, ahora lo puedo decir, nos dio algunos datos importantes, interesantes, sobre la personalidad, sobre el entorno, de la propia Mayi Kumare, que nos sirvió para las, experticias iniciales, es decir, él revelaba y refería, que lo que ella, como se presentaba, con ese comité, etcétera, no era verdad, era una simulación, era una ficción, en razón de que, él como hijo, bueno, su hijo mayor, y un hijo muy querido de él, militante revolucionario, de larga experiencia, refería, que, él tenía el conocimiento, de los maltratos sistemáticos, la señora Kumare, contra Carlos Lanz, entonces, fíjate, hay que tomar en cuenta, todo lo que ha dicho, Alex Lanz, los que han oído, a Mayi Kumare, no oían a Alex Lanz, porque, cuál era el interés, ah, porque les convenía, la tesis, de Mayi Kumare, que apuntaba, sin pruebas, porque tú no puedes acusar sin pruebas, tú no puedes denunciar sin pruebas, nosotros, con pruebas, las que tenemos ahora, de un delator, que frente a un tribunal, ha dicho, Sultano, Perencejo, este, el otro, el otro, están vinculados, a una acción, donde yo, Glenn Castellano, soy, coautor, contratador de sicarios, que son estos, y da los nombres, no te puedo dar los nombres, por razones, y que ya, es obvio, yo no voy a, entorpecer, la propia investigación, que estoy, que estamos adelantando, entonces, ¿por qué, oír a Mayi Kumare, un gran sector, de los grupos, que se solidarizaron, con Carlos Lanz, ¿por qué nunca oían, a Alex Lanz? ¿Por qué, sí oír a Mayi, y no a Alex? Entonces, yo, yo digo, no podemos actuar, de esa manera, parcializada, y Alex Lanz, le ha dado un voto, de confianza, desde el inicio, a las investigaciones, que desarrolla, el Ministerio Público, al trabajo, que desarrolla, el Ministerio Público, antes, durante, y, en este periodo, de fase de investigación, de este hecho. Hay un aspecto, que causa, particular, estupor, y yo creo, que es una sensación, nacional, por lo que he podido, percibir, que es, el hecho, de que el cuerpo, del profesor, haya sido arrojado, en unos animales, ¿no? Bueno, según esta versión, de este testimonio. Muy bien, según la versión, de, el delator, que, no es que, nos la dice, los fiscales, en entrevistas, no, no, es que la dijo, frente a un tribunal, entonces, es la versión de él, esa versión, nosotros, la estamos investigando. Desde el campo del derecho, y no precisamente, improvisados, abogados, sino gente, que ha estudiado la materia, gente que ha pasado, por la fiscalía, por cierto, han cuestionado, la versión del delator, y que ha conducido, a estas imputaciones, porque, supuestamente, no hay un cuerpo, del delito, no han, no se han hecho, las experticias, sobre un cadáver. Claro, este, es una sola persona, que ha dicho eso, y sabemos, con quien trabajó. Con la gestión anterior, de la señora, ¿qué podría decir, un fiscal, y un director, que fue, mano derecha, de todos los crímenes, que cometió, Luis Ortega Díaz, ¿qué pudiéramos decir, de ese sujeto? Que es una persona prófuga, que por cierto, tiene orden de aprehensión, que es cómplice, de todo lo que hizo Luis Ortega, su delito de corrupción, porque era quien le lavaba, le daba un barniz de derecho, a todas las marramucias, y las piraterías académicas, propias de una persona, como ella, que, se habrá graduado, no sé, en una caja de A, se decían antes, ¿no? Tú que estudiaste derecho, me enteré por ahí, no me lo dijiste, debes saber, que el derecho, no puede ser, simplemente decir, aquí hubo, un asesinato, y el responsable, se llama Pedro Pérez, no, yo hablé, en mi rueda de prensa, de que, hemos hecho, más de 200 diligencias, hay que verle la cara, usted, un sujeto como ese, que creo que es un pirata, también, habrá que ver, qué ejerció, qué no ejerció, a pesar de nosotros, demostrar, y lo tenemos, yo te, mira, cuando yo te digo 200, más de 200 diligencias, te sorprenderá, entrevistas, inspecciones, allanamientos, pruebas de luminol, ya te estoy respondiendo, lo que me estás haciendo, han continuado, por ejemplo, el uso del polígrafo, eso no es prueba, pero allá voy, fíjate, pero para terminarte todo, cuando por ejemplo, nosotros decimos, que son más de 200 diligencias, que aún continúan, en este momento, que estamos haciendo la entrevista, en este momento, hay pesquisas, allanamientos, estamos con fiscales, con órganos accionarios, de justicia, para ir, ahondando más allá, lo que hemos tenido hasta ahora, que es preliminar, para la audiencia de imputación, por Dios, o sea, estamos en una fase, si me permites, a pesar de que, que han transcurrido dos años, preliminar, entonces, lo que hemos conseguido, preliminarmente, ha sido por la, eh, delación, por la admisión, de los hechos, de uno, de los incriminados, que lo señalan, varios, como, muy estrechamente relacionado, con Maye Cumare, en lo sentimental, y en lo corrupto, porque él mismo se señala, y ella misma reseña, que efectivamente, aparte que era su amante, ella, a los fiscales, le refiere algo así, como que lo mantenía, ella le dice, bueno, yo él hasta le conseguí un apartamento, imagínate, era proveedor de, 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 etcétera, no podemos decir que, que se ha detenido, se ha imputado, y quien ha delatado, es alguien que venía caminando un día, y pasó cerca a la casa de Carlos Lanz, el 8 de agosto, no, es alguien que ha hablado, con fechas, con días, con nombres, sobre cómo ocurrieron los hechos, ahora, ¿qué nos toca a nosotros? probar todo lo que le ha dicho, entonces, fíjate. La participación directa del fiscal general, en los interrogatorios, es un factor que da, digamos, solidez, o no a las acuaciones. ¿Quién me impide a mí, como fiscal general de la república, y titular de la acción penal, entrevistar, antes o durante, a una persona, que, se presume es inocente, hasta que, se pruebe lo contrario, pero también se puede presumir, su culpabilidad, entonces, yo puedo ser, una persona, y lo soy, lo soy, esa es la envidia, acuérdate que la envidia, corre, como estos son unos piratas de oficio, que no brillaron, ni siquiera, a la luz de las velas, de pronto, uno, destaca en una gestión, busca, darle un nuevo cauce, a la gestión del ministerio público, que las separa, de todas las anteriores, totalmente, sin duda, cuando digo, de todas, de todas, obviamente, aparecen estos, seres de la oscuridad, sinceramente, debe decir, hablar paja, inútiles, que, nosotros, las, blindamos, con todo esto, que te digo, quien quiera ver, las más de 200 experticias, y puede estar investido, autoridad, para ratificarla, bienvenido, para que las vea, y las que están en marcha, por lo tanto, yo creo que, la fortaleza, de esta investigación, y por eso es muy importante, tu entrevista, descansa, en estos esfuerzos, que lo hemos hecho, con la mayor reserva, ¿por qué? bueno, para dar, las informaciones, cuando correspondan, yo no tengo por qué estar, como querían ellos, ¿por qué el fiscal, no ha hablado más? perdón, pero tú quieres que yo hable, de algo que, yo hablaba cuando había, los elementos, fíjate, en dos años, tres ruedas de prensa, numerosas veces, pudieran ser, unas cuatro, adicionales, a los, en redes sociales, en mi twitter, en el instagram, del ministerio público, en el twitter, del ministerio público, un poco reforzando, lo que, eran las líneas, de investigación, pero, esta tercera rueda de prensa, que damos el pasado miércoles, reveló, gracias a la aporte, y la versión, de un testigo presencial, de un delator, ahora significa, que la, la figura del testigo presencial, de la delación, y de la misión, de los hechos, no vale, por Dios, vayanse a derecho penal 1, entonces, del 1 al 100, que credibilidad, le puede dar el, testigo, al delator, yo no puedo ahorita, y menos, en una entrevista televisiva, expresar, por ejemplo, el porcentaje de esto, y lo otro, sabes por qué, porque te lo dije, y te lo repito, esta, investigación, está en una fase, preliminar, puede haber ocurrido, dos años, ¿cuál es el problema? Hay, mira, hay casos, impresionantes, en la historia de la humanidad, en Alemania, particularmente, en Europa, en el hemisferio occidental, ni hablar de Colombia, donde ocurren, hechos, brutales, que duran, 10, 15, 20, 30, 40 años, investigándose, te voy a decir, el caso venezolano, la desaparición, y muerte, de Noel Rodríguez, yo fui uno de sus, principalísimos, voceros, siempre denuncias, en mi juventud, ¿por qué? Porque él es del Tigre, fíjate el hecho, ocurrió en el año 73, ¿cuándo apareció, los restos de Noel Rodríguez? Que se lo entregamos, a su madre, Zenaida Mata, en el año 2013, casi 40 años después. Si no hay cuerpo, no hay delito. Depende, porque tú puedes, el cuerpo destruirlo, lo que intentaron, por ejemplo, hacer con, el cadáver, torturado brutalmente, de Alberto Lovera, lanzarlo al fondo, del océano, del mar Caribe, en las costas, y al Suátegui, pero, con una cadena, pero no le hicieron, voy a decir algo un poco fuerte, no le hicieron la autopsia, no le quitaron sus órganos, ¿qué ocurrió? Te lo voy a hablar de manera coloquial, su cuerpo, se infló, se abombó de una manera tal, que no pudo hundirse, a pesar de las cadenas, como apareció finalmente, en una playa de lechería, que las fotos, Dantezka, tú las puedes observar. Ya estamos por terminar, Tarek, desde el punto de vista humano, este caso ha generado, una, digamos, confrontaciones, lo vas a mostrarnos, ¿qué son? Ahora, antes de terminar. Ay, él me escondió en un teléfono. Pero bien, es un debate. ¿Esto es parte de ser Villegas o de ser Polac? Mira, de todo junto. Está el teléfono. Haber generado unas tensiones entre gente de un mismo bando, político, gente con, digamos, con trayectoria de militancia en la izquierda, los que se sumaron, yo quiero que me den los nombres, los que se sumaron al, pero mira, dar los nombres, al comité llamado de búsqueda, ¿a quién te refieres? Humberto Vargas Medina, por ejemplo. ¿Quién más? A ver, eso no es el único. Vamos a dar los nombres, pero ¿cuál es el problema? Si yo, mira, aquí yo valientemente toda la vida me paro y doy nombres de todos, ¿cuáles? Ahorita me viene a la mente Humberto Vargas Medina, que es un 10 militante de izquierda. Hay muchos más. Ahí están, ahí están varios. Te da pena decirlo, te da pena. No, no, no. Ellos tienen ahorita mucho pena, muchos de ellos, por cierto. pero lo que es, recorrimiento de conciencia. Mi pregunta es, mi pregunta es, desde el punto de vista humano, eso, ¿cómo lo tramitan? Porque, digamos que es, es muy fácil confrontar con la derecha, digamos, abierta, ¿no? La derecha antagónica, con, con un gobierno revolucionario, pero todos estos dos años han sido, digamos, una campaña, manejando los códigos del propio chavismo, tratando de alguna manera, ¿no ha ocurrido solo en ese caso? De, de confrontar a la institucionalidad del gobierno, del Estado revolucionario, con sus propios principios. Exacto, fíjate, tú estás hablando, si vamos a militancia de ese tipo, tú comenzaste, ¿qué es lo que la juventud comunista? No, yo nunca milité en la juventud, ¿no? ok, perdón, fue, fue, fue como pionero. Pero no, te lo digo para, por los códigos que tú hablas, este, yo a los 15 años exactos, teniendo, sí, en el año 1977, apenas organizándose el movimiento político Ruptura, cuya líder principalísima fue Argelia Mele de Bravo, con quien quiero, por cierto, destacarte públicamente, mantengo una extraordinaria comunicación de respeto. Ella es una gran profesional, una gran psiquiatra, y en su momento fue una brillante dirigente revolucionaria, más allá de que fue esposa de Douglas Bravo. Este, ella fundó y dio la cara con Ángel J. Márquez, conocido como la Bruja Márquez, y otro grupo de intelectuales, te pudiera mencionar, y, y luchadores sindicales como Martín Marval, como, Cleber Ramírez Rojas, en esa primera etapa que tuvo el Ruptura, eh, un movimiento ascendente de masas, cultural, con código de una izquierda irreverente, que incorporó, a decir que somos de izquierda marxista, el bolivarianismo. Gracias a qué? A que Douglas Bravo, y eso es un aporte que dio Douglas Bravo, están en los videos, hay un video que le hicieron, que se lo hace George Matei, en el año de 1969, en Falcón, en Falcón, donde él dice, y habla del Che Guevara, el, que había que retomar, aparte del marxismo, lo guevariano, y lo bolivariano, eso fue impresionante en su momento, porque no era algo, eh, aceptable en los comunistas, en la izquierda, ¿no? Entonces, el, el movimiento político de ruptura, fue una fachada, pública de masas, muy ascendente, muy importante, que llegó a controlar sindicatos, este, federaciones de centros de estudiantes, centros de estudiantes, eh, yo fui presidente del centro de estudiantes, el licio de obrisa y señor Mentes del Tigre, y conocía a Argelia Melet, luego que a Douglas Bravo le dan el indulto, que él no quería al principio, Luis Herrera Campi, en el acto que hacen en la avenida Miranda de Coro, ahí la conozco personalmente, junto a Cleber Ramírez, luego ella me visitó en el Tigre varias veces, me hizo una entrevista en el movimiento político de ruptura, así que mira, estás hablando con alguien que nació allí, que luego, disuelto el, eh, ruptura, y se convierte en PRB ruptura, cuando sale Douglas Bravo, siguió en unos códigos de esa izquierda, eh, intelectual, que combinaba la lucha de masa, las luchas de calle, siempre, cero foquismo, acto foquista, Douglas decía, Douglas Bravo decía que eran parte de una acción errática, que ayudaba al enemigo, por ejemplo, el secuestro de Nijado, siempre Douglas Bravo lo, lo, lo tipificaba, y en el periodo de corruptura, se tipificaba como una acción foquista, que le hizo daño al ascendente movimiento de masa, ¿por qué? Porque Carlos Andrés aprovechó ese momento para arrasar con la izquierda ascendente, que no era la tradicional del MAS, de que allanaron todas las casas del movimiento político ruptura, todas las casas de la Liga Socialista, todas las casas del CLP, clausuraron medios, detuvieron periodistas y algo gravísimo, detienen a un mítico dirigente joven ascendente, Jorge Rodríguez, lo incriminan en un hecho donde él no tenía participación, porque él tenía una vida más bien pública, y iba a unas elecciones, y figuraba como, yo lo decía recientemente, así como Fabricio Ojeda, fue construyendo un liderazgo cívico-militar en su momento, guerrillero, el diputado más votado de Venezuela en el año 58, escritor de libros, y muere a qué edad? A los 39 años. Asesinado por la Cuarta República, por una orden directa de Raúl León, directa, maten a Fabricio Ojeda, porque había envidia generacional de lo que era. Eso pasó con Jorge, de seguro, una orden de Carlos Andrés Pérez, eso lo hemos hablado, el presidente Nicolás Maduro y mi persona, hablando siempre de eso que tú me estás mencionando, o sea, tú no le estás preguntando un improvisado sobre eso. Ahora, lo insólito... ¿Cuál es la respuesta de este que no es improvisado? Claro, lo insólito... Estamos ya terminando. Lo insólito es que, fíjate, y luego pertenecía a Tercer Camino, cuando disuelve Douglas Bravo PRB ruptura, yo soy de los pocos que se va con Douglas, llegué a ser su asistente personal, y me voy con Tercer Camino, el proyecto Tercer Camino, la nueva civilización, la utopía, hasta que aparece Chávez en el 4 de febrero del año 1992, asumo su defensa y nos vamos todos, vamos a decir así, la mayoría de esa izquierda, a la cual tú haces mención, nos vamos con ese Chávez del año 92 hasta ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Me parece que algunos pudieran haber, en su momento integrado, vamos a hablar del comité, de muy buena fe, en el alma esa, Coye, Carlos Lang, un camarada que estuvo preso, que participó en hechos, arriesgando su vida, que se dedicó a dar clases, a dar charlas, a escribir folletos, a irnos a la siembra, manos a la siembra, etcétera, un programa, por cierto, que apoyó incondicionalmente al presidente Nicolás Maduro, ¿o es que es mentira? ¿Quién fue el principal apologista de eso? Fue el propio presidente de la República y el gobierno, Nicolás y todos los ministros que lo acompañaron. Entonces, mira, venir luego a estas alturas, cometir un hecho tan abominable como este, que inicialmente ellos quisieron, Maya y Kumare, por cierto, la principal, y Tito y Gloria, decir que fue el Mossad israelí, imagínate venirse de Israel, unos agentes, de Tel Aviv, aterrizar clandestinamente en Caracas, fusionados con agentes de la CIA, y llevárselo a Colombia, entregárselo a los paramilitares colombianos. Como esa tesis no cobró vida y fuerza, tenía 74 años de edad, Carlos Lang, estaba prácticamente retirado de su activismo, producto de su edad, y porque lo que más hacía era dar charlas, medio escribir, etcétera, ¿no? En plena pandemia, cuarentena radical. Ah, no, entonces va a venir dos superpotencias a llevárselo. Y dice Tito y Gloria, no, y después lo tuvo metido también el gobierno de Canadá. Dios mío, eso no tiene... Para usar el nombre de ese movimiento político, ¿hay una ruptura con esa izquierda? No, no creo, no creo, porque luego de que nosotros, en este tema concreto de Carlos Lang, hemos dado toda esta información que está en marcha, yo quiero por favor repetirlo como lo dije en la rueda de prensa, que está en marcha, que está en avance, que no ha terminado siquiera, por Dios, está en una fase preliminar, donde se ha abierto una línea de investigación que la teníamos desde el principio, pero que nunca la quisimos hacer pública, porque entorpecía esto, que la propia Maggi Cubana le revela a los fiscales nuestros, yo sabía que iba a ser detenida, ¿por qué? Sentimiento de culpa, ¿por qué tú tienes que decir que tú sabías que iba a ser detenida? Por algo será, y siempre el encubrimiento, obviamente que cuando tú revelas, en este caso me corresponde como fiscal general de la república hacerlo, todos estos elementos, allí hay, allí hay, como que ya va, una pausa, y tú te has dado cuenta que, ese comité prácticamente, no ha hablado, ¿qué puede decir en contra? Este, que van a seguir diciendo que, que fue el Mossad Israelí, junto con la CIA, los paramilitares colombianos, y el Estado venezolano, porque luego incorporan una cuarta pata. Que lo convertiría en un delito contra los derechos humanos. Y sería una desaparición forzada, atribuible al Estado, porque supuestamente participaron, cosa que no han probado, no han demostrado, y no probarán agentes policiales en ello. Vamos a detener este programa, porque nos hemos excedido en el tiempo. Antes, quiero promover, la participación del poeta, Tarek William Saab, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Táchira. Antes ya estuvimos, gracias a ti, en Caracas, y en Valencia. Aquí está, un libro llamado, En un paisaje boreal, que incluye a los poetas, que trae poemas del año 2021. Y el otro es, Los niños del infortunio, memorias de la misión médica cubana en Pakistán. Eso lo publicó, un fondo editorial de Cuba. Gracias por la oportunidad también, de promover nuestros libros, Ernesto. Bueno, entonces, la próxima cita, con el escritor, es en el Táchira. Ahora... Muy pronto, muy pronto. El 21 de julio. Ya para finalizar, así como ustedes llevaron este caso, a la callada, hay otros que están llevando, de la misma manera. claro. Tienes toda la razón. ¿Por ejemplo, algunos? Casos que tienen que ver, por ejemplo, con temas vinculados a delincuencia organizada, grupos estructurados de delincuencia organizada, ajedo, en la frontera, este, particularmente, Zulia, Pure, eh, algunos temas, que los hechos públicos, de corrupción, que los hemos hecho públicos, ojo, que aquí no ha habido ningún ocultamiento de ellos, eh, que están en marcha, siempre, obviamente, casos vinculados, al narcotráfico, fíjate todo lo que se reveló, y cómo se actuó de manera implacable, y tú me dices, bueno, este, que tú dirigiste esto aquí, interrogaste, bueno, en la revelación de la trama, de participación de funcionarios, concejales, alcaldes, diputados, yo dirigí, esa, esa fase de investigación, con fiscales nuestros, no solo en Caracas, sino en Falcón, bueno, y no es, no es el deber de un fiscal, o sea, por Dios, a, lo que pasa es que estos están acostumbrados, a despachar en el cielo, no el cielo azul, el cielo oscuro de la corrupción, de ver a quién tú imputas, sin haber cometido ningún delito, o cometiéndolo, para luego quitarle millones de dólares, porque la propia Luis Ortega Díaz, está denunciada en una Fiscalía Federal de los Estados Unidos, por varias personas, entre ellos el exalcalde de Guanta, que decía que era inocente, ahora él mismo se ha confesado responsable, el exalcalde de Guanta, Jonathan Tamarín, de grandes tramas de corrupción, donde él dice que recibió sobornos, de decenas de millones de dólares, para favorecer contratistas, él lo dijo, lo dijo, fíjate tú, ante la justicia norteamericana, lo que, como cobarde, no lo quiso decir acá, en Venezuela, y por ello hay detenidos, los urbanos Fermín, etcétera, entonces fíjate, esto tiene tanta, es un abanico tan grande, Ernesto, que yo te diría, que prácticamente tú no duermes, o sea, y cuando duermes, dejas de trabajar, cuando te despiertas, ya tu teléfono te va avisando, porque ahora, todo se hace también, no en el despacho, fiscal, lo haces por vías telemáticas, conversas, yo hago conferencias con fiscales, que están en otros estados, por vía de videollamada, por vía de Zoom, tiene que ser así, entonces, es un agente, que no hacía nada de eso, despachaba en donde, bueno, casi que en los sótanes de un banco, a ver quién iban a atracar, uno hace todo lo contrario, entonces, ah, hay que echarle plomo, a lo que uno va investigando, buscar desacreditarlo, mira, yo creo que, ahorita una de las instituciones, no por este tema, sino a partir que comenzamos, a depurarla, de mayor prestigio y solidez, de nuestra democracia venezolana, es el Ministerio Público, a quien debemos proteger más bien, apoyar, darle logística, este, darle un camino de mayor soporte y, y fortaleza, ¿para qué? Para que ningún crimen, quede impune, y agradezco esa pregunta, porque me permite, felicitar a nuestros abogados, fiscales, directores, trabajadores, que siendo una modesta institución, con escasos recursos, hacemos mucho por, por el país, por su estabilidad, porque hay un tema, la lucha contra el terrorismo, nosotros estamos, te voy a dar una premisa, estamos por finalizar, ya las audiencias, con condenatoria, de, el atentado con drones, del magnicidio frustrado, un hecho, aberrante, donde fueron directos, contra la figura, del ciudadano presidente, de la república, Nicolás Manuel. ¿Algún elemento desconocido, de ese caso? Ya te lo estoy diciendo, estamos por finalizar, quedan pocas audiencias, para finalizarla, porque ha sido, mira, las experticias, las entrevistas, la telefonía, hemos solicitado alerta roja, interpola, a varios de los detenidos, y los protegen gobiernos, como el de Duca en Colombia, Estados Unidos, Perú, Panamá, este, la operación Gedeon, oye, la participación de nuestros fiscales, con órganos auxilares de justicia, fue, increíblemente valiente, magistral, el intento de golpe de estado, el 30 de abril, ahí estuvieron nuestros fiscales, imputando, investigando, acusando, condenando, o sea, yo creo que, hasta en ese caso, de preservar la paz, de la república, mira, nuestra gestión ha sido, sinceramente, crucial, y el país lo reconoce, ¿no? Pero este caso, como tú bien lo dijiste, rompía los esquemas, ¿verdad? Los paradigmas, yo dije que era el cangrejo de la década, no sé si, si de la década, los últimos 20 años, no sé, pero, es un caso, por lo difícil, por lo complejo, por la vinculación, de tantas, de tantos elementos, sentimentales, morales, de corrupción, de utilización, de la delincuencia, más aberrante, que es el pranato, etcétera, oye, amerita todavía, un largo camino, por recorrer. Estaremos pendientes, de las novedades, que puede arrojar, esta investigación, sobre el caso, de Carlos Lanz, y otros. Gracias, fiscal general de la república, gracias por la oportunidad, a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias, por habernos acompañado, honor y gloria, a Carlos Lanz, que murió de pie, por cierto, no aceptó arrodillarse, y vieron que se arrodillara, para darle el disparo, en la cabeza, y él dijo, no, si voy a morir, mátenme de pie. Un hombre, ser humano, militante. Los espero, en una nueva oportunidad, aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto, por usted. ¡Gracias!